Apple acaba de liberar la segunda beta para desarrolladores de iOS 18.4, también ha salido la correspondiente beta del resto de sistemas de iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, visionOS y no sé si me dejo alguno más. El caso es que en este vídeo, como no podía ser de otro modo, vamos a hacer un repaso a todos los cambios más destacados y también os hablaré del rendimiento y de si han solucionado algunos fallos vistos en la primera beta, así que no os vayáis. También os aviso que esta segunda beta ya es compatible con el iPhone 16 SE, así que si estáis con uno en vuestro poder que sepáis que ya podéis instalar la beta para probar Apple Intelligence. Ahora sí, venga, me voy a mi mesa de trabajo y os muestro todo. Bueno, pues comenzamos el repaso a las novedades de esta beta. Lo primero repasando la hoja de la actualización, como veis una actualización que bueno, es bastante más ligera que la primera beta, en este caso 1,34 GB. Nos vamos ahora a los ajustes para ver cuál es el número de compilación. Para eso nos vamos aquí a General, Información, Versión de iOS y aquí vemos como el número de compilación es el 22E5216H. Así que todavía nos queda bastante hasta la versión final. Nos vamos ahora a comprobar el firmware del modem. En este caso es el 1.5400, es decir, que se ha actualizado con respecto al que teníamos en la beta 1, que era el 1.5302. Así que es posible que esta actualización pues solvente algún problema relacionado con la conectividad. Así que si tenéis problemas de red, quizás esta beta 2 los haya solucionado. Nos vamos de aquí para mostraros una de las novedades que encontramos en esta segunda beta de iOS 18.4. Para ello, primero me voy a ir al centro de control y si le doy a la opción de añadir un control y bajamos un poquito aquí a los ajustes de Apple Intelligence y Siri, veremos como ya tenemos la opción de activar con un botón en el centro de control la función de Visual Intelligence o inteligencia visual. Simplemente tocaríamos y se activaría la función sin necesidad de tener que presionar el botón de control de cámara como hasta ahora. Luego también es importante decir que esto no solo lo podemos activar desde el centro de control. Si nos vamos a los ajustes, bajamos un poquito y nos vamos aquí a la opción botón de acción, vamos a ver como ahora tenemos ya disponible el botón de inteligencia visual también para ser accionado con el botón de acción. ¿Esto por qué aparece ahora aquí? Bueno, pues porque desde esta beta 2 ya es posible utilizar la inteligencia visual tanto en el iPhone 16e como también en los iPhone 15 Pro. Así que si teníais un iPhone 15 Pro y habéis instalado la beta, que sepáis que ya tenéis disponible esta función. Salimos de aquí y nos vamos a otro cambio que he apreciado en estos primeros minutos de instalar la beta. Y es este botón de reanudar. Ahora, cuando empecemos a descargar cualquier aplicación en la App Store, yo por ejemplo me voy a esta, vamos a tener un botón de pausa que al tocarlo nos va a cambiar a este otro de reanudar. Podemos salir desde aquí a cualquier otra parte de la aplicación, incluso cerrarla. Cerrarla. Voy a cerrarla de la multitarea. Nos volvemos a meter y tendríamos disponible el botón de reanudar descarga para continuar desde donde la hayamos dejado. Esto en aplicaciones poco pesadas pues no tiene quizás mucho sentido, pero para juegos de varios gigas sí que puede tener sentido el hecho de, mira, tenemos que cortar la descarga por X razón, ya la reanudaremos después. Sí que es cierto, también digo, que he hecho en falta un botón de cancelar. Imaginemos que me arrepiento, que tengo que esperar a que se descargue la aplicación para poder borrarla y que se vaya ese botón de reanudar descarga. Bueno, es un poco rollo. Eso es quizás el único pero y que entiendo que a lo mejor de cara a la versión final habrán sabido darle una solución. Salimos de aquí y vamos ahora a hablar de Apple Intelligence. Y a ver, con referencia a Apple Intelligence tenemos cambios sutiles, pero uno muy importante y es con referencia al seguimiento de conversaciones con ChatGPT. Hasta ahora nosotros podíamos hacer una petición a ChatGPT simplemente diciéndole ChatGPT, ¿cuáles son los cinco primeros números primos? Y ChatGPT nos daría la respuesta. Seguramente no lo estéis escuchando porque el micrófono no estará recogiendo la voz, pero bueno, ChatGPT me ha respondido. Vale, hasta ahí bien. Ahora, con esta actualización vamos a poder hacer preguntas continuamente de seguimiento a ChatGPT, de forma que ya prácticamente no necesitaríamos tanto utilizar la aplicación. Voy a hacer unas demostraciones. ChatGPT, ¿me puedes decir cuáles son las noticias más importantes de hoy en España? Haz una búsqueda en internet. Esperamos. Y aquí tendríamos la respuesta de ChatGPT. ChatGPT, ¿me puedes hacer un tuit resumiéndome la noticia de Josep Borrell? Y aquí tendríamos la respuesta. No sé si lo estáis escuchando. ChatGPT, ¿me puedes recordar las noticias que me acabas de mostrar? Bueno, y aquí tendría un resumen con las noticias que me ha mostrado al principio. Vale, a esto es a lo que yo me refería. Tenemos la posibilidad de poder hacer un seguimiento de peticiones y que ChatGPT recuerde la interacción anterior. Algo que en la Beta 1 no era posible. Nos vamos ahora a los ajustes y vamos a los apartados relacionados con notificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos aquí algunos cambios. Sobre todo en el apartado de priorizar notificaciones. Y es que ahora, además de poder activar esta opción, tenemos la posibilidad de activar o desactivar qué notificaciones entrarían dentro de esas prioridades. Es decir, ayudar nosotros un poquito más al sistema a identificar cuáles son para nosotros prioritarias. Y luego ya el sistema de inteligencia colocarás unas encima de otras en base al contexto de la información que aparece en la notificación. Así que esto es una de las novedades que encontramos. Por desgracia, en lo que se refiere a resumir notificaciones, seguimos todavía sin tener activos los resúmenes de notificaciones para las apps de entretenimiento y noticias. Si yo las activo, como veis, aparece en rojo con el aviso de que no están disponibles temporalmente y que aparecerán de forma automática cuando lo estén, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Así que bueno, yo lo activo y a esperar. Vale, me voy a meter ahora a WhatsApp porque os quiero mostrar uno de los fallos que vengo sufriendo prácticamente desde la beta 1. Y es que a mí el teclado emoji no me muestra los gmojis. Esto os lo mostré en el segundo vídeo que hice de iOS 18.4 beta 1 y muchos me dijisteis No, no, Fer, sí que aparecen. Pero bueno, os quiero mostrar que por más que lo intento, a mí no me aparece este teclado. En cambio, si me voy a mensajes, me voy a crear un mensaje a mí mismo y abro el teclado emoji, sí que me aparece. Esto que os voy a mostrar ahora, no sé si es nuevo, pero en caso de no serlo, no os lo mostré antes. Así que aprovecho y lo hago en este vídeo. Y es que si pulsamos cualquiera de los gmojis que hubiésemos creado con anterioridad, veremos cómo aquí en el buscador nos sale una descripción que utilizamos para crearlo. Entonces he dicho, ostras, ¿eso significa que desde este propio buscador vamos a poder crear gmojis? Pues fijaos. Si yo por ejemplo pongo en el buscador pulpo, a ver, vamos a poner pulpo con gorra, ya me sale en brillante el icono de gmoji y una sugerencia de crear nuevo emoji. Así que le damos a crear nuevo emoji y directamente nos activa el modo de creación y pasados unos segundos, pues a ver si ha hecho bien lo que le hemos pedido. Sí, lo ha hecho muy bien. Le daríamos a añadir y ya tendríamos el emoji listo para compartir. Por cierto, también leyendo vuestros comentarios me dijisteis que el problema que yo sufría en Telegram, voy a abrir Telegram, me voy por ejemplo aquí a este canal y me dijisteis que, bueno, pues si me da problemas el teclado cuando quiero poner un emoji aquí en una conversación, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en mensajes guardados, pasa lo siguiente, bueno, veis, sale vacío, entonces yo le voy a enviar y no se envía nada, pero podéis enviarlo arrastrando como si fuera un sticker. En ese caso, sí que ese mensaje llegaría a la otra persona. Bueno, yo lo comento como un extra para aquellos que tengáis curiosidad de cómo hacerlo. Y bueno, ya que hablamos de emojis, también hablar de los nuevos emojis que tenemos disponibles en esta beta. Esta imagen de Marryum os lo resume muy bien, así que os lo muestro desde aquí. Aquí tenemos esos cuatro de la fila superior y estos tres de la fila inferior, ¿no? Bueno, decidme en los comentarios qué opináis sobre estos emoji, que desde luego son bastante rarunos. Y bueno, turno de hablar ahora del rendimiento. A ver, debo decir que llevo unos días probando el iPhone 16e para hacer la review que voy a publicar el viernes y por tanto, si os muestro los registros de batería, vais a ver que viernes, sábado y domingo, pues no hay registros en mi iPhone porque bueno, directamente lo apagué. O sea, yo cuando hago la review la hago en condiciones, entonces dejé este apartado y me puse el 16e como equipo principal. Entonces, claro, el poco consumo que hay hoy es del rato que he estado probando las novedades de esta beta. Ahora bien, si os fijáis en el consumo que tuve todos los días anteriores, estaba disparadísimo. Los que seguís en mis vídeos ya sabréis que mi consumo normalmente roza el 50%. En cambio, desde que probé la beta 1 se disparó hasta unos niveles que en algunos casos llega al 100% y en otros roza el 80% diario. Entonces, debo decir que esto es algo en lo que tienen que trabajar y es la optimización del consumo energético porque Apple Intelligence consume mucha batería. Eso por un lado. Veremos qué pasa con la beta 2. Luego, en cuanto al rendimiento, a ver, debo decir que mis primeras impresiones son buenas. No he notado que el teléfono esté excesivamente caliente, se mueve todo bien, no he notado ralentizaciones, las apps cargan relativamente rápido, como veis, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando me he ido a hacer un test con la aplicación de Geekbench me ha pasado lo siguiente. Y es que si me voy aquí al historial vais a ver que este es el registro que obtuve con la beta 1, 3503 y 8619 multicore. Y cuando he hecho el test con esta beta 2, fijaos, la bajada es brutal, es considerable. Quiero pensar que puede ser que porque estuviese indexando alguna cosa el rendimiento ha sido considerablemente inferior. Como no descarto hacer un segundo vídeo de esta beta, pues mostrando más novedades que me haya podido dejar porque estoy intentando grabar esto lo antes posible, pues en ese caso repetiré el test y si ha habido cambios reseñables os lo diré. Pero bueno, esto con respecto al iPhone 16 Pro. Pero si nos vamos al iPhone 11, que lo tengo también por aquí, os voy a mostrar también un poquito cómo ha ido el rendimiento en este. En la beta 1 tuve este rendimiento que era de 1748 puntos en single core y 3910 puntos en multicore. Si yo me voy a los resultados obtenidos en esta beta 2, vemos como también en el iPhone 11 ha habido una bajada de rendimiento. Así que no sé si será casual o no, pero parece que esta versión está un poquito menos optimizada, al menos sobre el papel. En fin, una beta, como veis, bastante conservadora con respecto a la beta 1, que sí que es verdad que trajo bastantes cosas. Pero bueno, hay algunos detallitos que me han gustado. Véase, por ejemplo, lo de ChatGPT. El hecho de poder hablar con ChatGPT de forma consecutiva es un gran punto, sobre todo para suplir la carencia de una Siri conversacional. Y entiendo que los que tengáis un iPhone 15 Pro, pues estaréis de enhorabuena ya teniendo acceso a la función de Visual Intelligence. En fin, dejadme en los comentarios qué os parece esta actualización beta. Y por supuesto, estad muy atentos al canal porque es posible que a lo mejor nos hayamos dejado algún detalle. Dejadlo en los comentarios para así recopilarlo y si hacemos un segundo vídeo, incluirlo. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más. Y a mí me veis mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!